Ay, bebé, campana de bebé, que no saque de esposa, que no eva detrás Campana sobre campana, y sobre campanador Asomate a la vital, porque está naciendo yo Belén, campana de bebé, que no saque de esposa, que no eva detrás Belén, campana de bebé, que no saque de esposa, que no eva detrás Música 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 Música